Buenas chicos, bienvenidos un día más al canal y estamos de nuevo aquí. Hoy os traigo un vídeo que me soléis preguntar bastante, el por qué llevo las cubiertas tan gastadas o por qué corto los tacos y demás. Entonces, hoy vamos a preparar unas cubiertas para el fin de semana que tenemos viaje y nada, saldréis de dudas, la verdad es que no es tan difícil prepararlas y nada, os voy a enseñar cómo lo hago yo. Vale, los materiales que vamos a usar, fácil, dos cubiertas, un alicate, una llave para aflojar las ruedas y una bomba para volver a hinchar. Se puede hacer de dos formas, una vez montando las ruedas aquí, es decir, montando las cubiertas en la bicicleta y luego cortando y cortando directamente desde la cubierta. Nosotros lo vamos a hacer de las dos formas para que lo veáis. La de atrás la vamos a cortar sin montarle, la vamos a cortar montando. Entonces, mira, para que se os fijéis, esta cubierta ya estaría cortada de otra forma. ¿Veis que directamente no tiene los tacos del lateral? En esta cubierta que vamos a preparar ahora sí le vamos a dejar los tacos, porque esta cubierta está hecha más para practicar indoor y demás, es decir, zonas que no son naturales, por la calle, por el street y demás, y entonces vamos a dejar que estos tacos de aquí se señalen un poquito en la siguiente cubierta, porque vamos a entrenar en piedras y demás, entonces nos hace falta un pelín más de agarre. Música Vale, una vez tenemos las dos cubiertas fuera, vamos a ver las diferencias. Si os fijáis, son las mismas gomas, pero aquí, por ejemplo, no tiene tacos, es decir, están muy cortados. Y en este lado sí estarían los tacos. Entonces, os fijáis que esta cubierta solo tiene la parte del centro, pues esta cubierta le vamos a dejar la parte del centro, pero estos tacos no se los vamos a cortar del todo. Los vamos a dejar un pelín menos, o sea, están muy pronunciados y los vamos a dejar un pelín menos pronunciados. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar el agarre exterior ahora mismo. Entonces, no hace falta que la cubierta esté nueva, es decir, puede estar a medio uso como esta, por si lo queréis probar y no queréis romper una goma nueva. Entonces, vamos a montarla de nuevo esta, vamos a hinchar y vamos a empezar a cortar taco por taco. Vale, una vez hinchada, vamos a empezar a cortar. Os fijáis, aquí ya hay un, o sea, este estaría bien, este estaría cortado y este estaría bien. Veis que le quitamos un poquito del taco, entonces vamos a dejar todos los tacos como este, vamos a cortar todos los que están y vamos a dejar estos en el centro y este cortado. Entonces, hay que empezar cortando uno a uno. ¿Cómo se cortarían? Fácil, tenemos que usar el alicate, tenemos que buscar el taco y ponemos el alicate encima del taco. Mi recomendación es que apoyemos al alicate a tope. ¿Por qué? Porque cuando cortemos no vamos a cortar el taco a tope. Entonces, lo ponemos a tope, lo prensamos, cortamos y ya tendríamos medio taco cortado, ¿lo veis? Entonces, al tener medio taco cortado, quedaría así. ¿Ahora qué habría que hacer? Pues hacer básicamente lo mismo con toda la rueda. Mirad cómo se quedaría. Ahora, ¿lo veis? Le damos prioridad siempre a los tacos del centro y si necesitamos los tacos del lateral, que muchas veces en natural se necesitan, estarían mucho más pequeños, pero estarían. ¿Vale? Entonces no sería como la otra cubierta. La otra cubierta, a ver, que la tengo por aquí. Solo tendríamos los tacos del centro, ¿lo veis? Los de los laterales los corté. ¿Por qué? Porque esta es muy buena para que la bici corra rápido, que ruede rápido, que se pogo, que rebote bien. ¿Vale? Entonces, en esta le hemos dejado un poquito los tacos laterales y fijar todos los tacos que hemos quitado. Todo eso son de la rueda delantera. Ahora tocaría la rueda trasera. ¡Suscríbete al canal! vemos aquí que ya hemos terminado la rueda de trasera y si os fijáis le damos mucha prioridad a los tacos centrales y poca los laterales pero seguimos teniendo tacos es decir si metemos un lateral y fallamos con esto voy a agarrar vale y fijaros toda la cantidad de tacos que le hemos quitado las ruedas de tanto delantera como trasera entonces ahora me tocaría montar esta rueda para que si os fijáis mirad vale dan koala vale que es una cubierta de de clean hace lo mismo es decir le da mucha prioridad a los tacos del centro que pasa que está ya está muy gastada a los tacos del centro y lo de los laterales los dejan muy pequeños lo veis entonces nosotros hemos hecho lo mismo pero con una cubierta de otra marca que es una marca monti entonces hemos cortado mucho los datos los tacos laterales y hemos dejado mucha prioridad a los tacos centrales entonces ahora mismo esta cubierta es equitativa a esta si os fijáis ahora mismo tendría la misma forma vale veis que las dos cubiertas son redondeadas por aquí le faltan tacos y a la otra por ese mismo lado le faltan tacos si os fijáis esta cubierta trae los tacos pequeños y a esta de aquí si lo hemos hecho pequeños chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y llegaría el resultado final. Si os fijáis, lo estamos dando mucha prioridad a los tacos del centro y muy poca lo de los laterales. ¿El por qué? Porque hoy en día ya no se usan tanto los laterales como los tacos del centro. Bueno chicos y hasta aquí el video de hoy. Diréis que si me he vuelto loco, ¿por qué le hago esto a las cubiertas? La verdad es que llevo alrededor de unos dos años probando ya el hacer esto con las gomas. La verdad es que la bici se vuelve más rápida. Rebota muchísimo mejor en las rocas. ¿Por qué? Porque no le damos tanta prioridad a los tacos laterales, sino a los centrales. Pesa menos. Vosotros diréis, bueno, son cuatro tacos. Le quitamos alrededor de unos 50 gramos. Si le quitamos 50 gramos de las cubiertas, 50 gramos de otro lado y 50 gramos de otro lado, al final conseguimos que la bicicleta nos pese casi medio kilo menos. Entonces, nada. Gracias por verme, gracias por estar ahí. De verdad, si tenéis cualquier cosita, dejadlo abajo en los comentarios que os contestaré. Y no olvidarse de suscribiros al canal, activar la campanita y nos vemos en los próximos vídeos. Chao, chao.